Arruinando superpoderes, tener cosas gratis, está bien, puedes tener cosas gratis, pero solo cosas que ya sean gratis, como el aire, teletransportarme, pero solo a ubicaciones random, manipular a la gente solo mirándola a los ojos, eh, vale, pero eres ciego, inmunidad a todo, pero menos a que yo te arruine tu superpoder.